Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del Master Series aquí en Barcelona. ¡Suscríbete! ¡Vamos a follar! ¡Vamos a follar! ¡Última! ¡No me da gangrena, solo me da pena, me da vergüenza ajena, no puede en la luna llena! ¿Cómo? ¡Plantas! ¡Plantas! Hablamos de una buena jerga, porque yo soy de Cabo Verde y me encanta la hierba. La gente me jode, pero Erika aquí es mi aca, me siento hierba, todo el mundo me machaca. Sé perfectamente que yo puedo resurgir y es verdad que soy buena sobre todo en esta prosa. ¿Cómo? Te pregunto a la luna y es verdad que soy llena sobre todo si voy a FMC y Zaragoza. ¿Cómo? Sí, loco, tú lo sabes, yo siempre molaré, tú tienes conmigo y yo rompo siempre morales. Lo hago así mi hermano y yo tengo morales, tú sabes que por eso te devoraré. Último. Me devorarás, es lo que me vas a contar, no es tan coherente, el hambre se nota en tu subconsciente. Si yo me como el mundo teniendo el mundo enfrente, me siento como un caníbal con mente de Aníbal Lecter. No tienes nada que hacer, maricón, estás en la drogadicción. Por culpa del mono te acompaña King Kong y soy peleas de Godzilla en la ciudad de Nueva York. Cabrón, tú eres un puto batallero, perdón, dime que no te escuché. Dios. Tengo luz, por eso ya todos me vieron, se quitaron el sombrero hasta se pusieron de pie. Porque loco, sabes que lo hago, soy inmune. Ponte autotúnel, salgo impune, destruyo tu sistema autoinmune. Yo soy la puta luz al final de ese túnel, que tú necesitas. ¿Sabes ciencia? ¿En serio prim? No quieres comer de esto, pero te lo voy a decir. Soy, eres la historia del niño frustrado en el frío y te quiere comer del plato del que no logró escupir. Una rata de Amelín que me quiere seguir por tal de poderme jugar. Pero estoy aquí y no me voy a marchar. Habla por ti, yo hago que hablen los demás. Última. No me pillan ni pa' trapro y este rapero es la verdad que está aquí tanto solo. Sí. Yo no tengo series, los mato pa' en serio todos. De aquí tú no sales vivo, tu vecino no es Totoro. Sí. Let's go, presto, te lo presto. Es en 100 fases con la permanencia que yo presto. Las series ni las compro ni las vendo. Las compro en el Tomanta y las vendo pa' presupuesto. No digo que soy famoso, no tengo un vínculo. Yo hablo por mí solo pa' que narren así títulos. Sí. Yo con Urban sí que tengo un vínculo. Ya tienes una edad pa' dejar de hacer el ridículo. Eres un pedazo de subnormal. Tú me tiras sangre pero Nacho lanza más. Te has autocastigado al pasar octavos de final. Porque tú solo te has mandado al rincón de pensar. Claro que soy viejo, no me parezco a ti. Pero por muy viejo que sea yo voy a seguir aquí. Porque el tiempo y mi cuerpo conviven entre sí. Yo no pude parar el tiempo ni el tiempo para darme a mí. Así que cállate. Subnormal, a ti te falta la astucia. Suficiente pa' entenderme te ponen denuncias. Porque contra Nacho sales con los ojos buxia. Eres un tampón solo ganas con sangre sucia. ¿Cuántas tienes tú y cuántas tengo yo? ¿A qué te refieres cacho maricón? ¿A dedos a manos o a dar en el mentón? Porque en esa tengo claro que sí que te gano yo. Pensando en la quinta copa. En que me duele la cabeza. En que acabaré sin ropa. En que las manos de las que no me quieren son las que me tocan. Cuando estoy en directo, tiritas, concentro. Hago curvas y luego rectos. Qué buen aspecto. Un buen proyecto. Yeah, yeah. Ambidiestro. Te respetas, te respeto. Este es el gesto. Tien. El panorama español. Es muy bueno pero han tomado un rol. De que el personaje genera ficción. Y la persona nunca tapa el poder de lo anterior. ¿La Francia fue feliz? La verdad que sí. Y volvería allí. Un niño muy loco por el sur de Madrid. Con buen ambiente en casa y un Happy Meal. ¡Bien! ¡Bien! Y a este chico le dito. Con diablo y tu chito. ¡Bien! Con diablo y tu chito. ¿Cuál diablo? ¿Cuál gran grito? ¡Bien! ¡Bien! Algarito gratis por la fama. Porque tienes gratis todas las rondas pasadas. Yo. Una por mujer. Otra por negra. Y otra por lesbiana. Pa' que me la cuentes. Yo soy un cerdo. Muestro music eterno. Sara en el doble recuerdo. ¿Ahora quién es la vaca a la que le ponen los cuernos? Mira. Ahora se sale hasta mis batallas. Se cree el mamá si jaya que a mí me da la calla. Me importa una mierda porque yo tengo actitud. Sara es mejor que yo y también mejor que tú. ¡Bien! 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 ¡Eles solo chorva! ¡Yo no vengo por morbo! ¡Pero este se transforma! Tú ves tranquilito. Los dos somos altitos. Solo que me le hago en el juego. Tú eres más bajito. Graciasito. Enrico Caruso. De polla no abuso. Uso el clito. Siguiente rapero. Que me puyo tranquilito. Es imposible que me copies. Tú eres la copia de un dito. Todos iguales clonaditos. Control C, control V. Ver qué haces Control X en tu equipo. ¡Cállate! Tú no sabes dónde está el clitón y me voy pa' Tripoli. Mi hermano, yo siempre radico, sí, así, cosí tu clítoris, eso sí, cosí Te lo explico, chico, lo publico, pico, sí, yo lo hago así Mi colega te radico, tú sabes que te meto el micro o el micro, sí Tú lo sabes, mi colega, que lo hago así, solito, es fecundación en vitro, te hago un videoclip Yo ya no tengo ganas de pescar, la vida me ha roto muchas veces el sedal Por eso he pillado el pedal, la campanilla no ha vuelto a sonar Yo no tengo sedas de la palabra, porque una palabra en falso es mentira y la mentira lleva al karma Así es como se hace, la clase es cuando se rapea y está en nuestra palma Yo vengo de cierto, que yo vengo para hacer un instrumento Lo que yo tengo tan dentro es sobredosis de talento Cuando quiero entrar me concentro y si tiro doble tempo ya están todos muertos Todos mueren por sus palabras, mueren por ser papel de calco Mueren por no saber de hardcore, muero por mí, tú mueres por tus actos Sé que me quieren, pero en caso de que me odian voy a hacer la del jic-jac para cambiar la trayectoria Hecho de la historia, puesta en ruedas de un DeLorean, pa' que todo vaya abajo arriba, vivo en una noria Claro, esto es apostar al resto, porque sé que no soy inferior a lo que te apuesto Si por cada barra yo cobrara presupuesto me estaría limpiando el culo con billetes de 500 Que me pongan, que sueltas las cartas, las cartas gordas En el freestyle nunca otorgas, yo llevo tirándome olines desde la primera ronda Última Pues mejor la dinero, súbelo, yo llevo arrepintiéndome de hacer esto en el útero ¿Me entiendes energúmeno? Me baso en mi propia ciencia, no en energía y números No me igualarían en pista, mejor que callen que yo soy autista, en mi mundo sí que soy realista Estoy comando y, la verdad que yo puedo ser colista, porque la base de drill es la bomba Esto presinca a nosotros el batista Me la suda a los que quieran free, yo me puedo partir este drill Pa' que vean reunirse que se aprima a competir Oye Mario, tú eres el clan royal, yo el elixir Tú me estás dando para jugar y yo te saco lo mejor de mí ¡Suscríbete al canal!